saludos amigos en este vídeo tutorial voy a presentar un tercer ejercicio sobre el croquisador entonces voy a que voy a hacer uso voy a aprovechar este tutorial para explicar brevemente unos detalles sobre un banco de trabajo y después avanzar en la propuesta del ejercicio entonces bueno primero que nada vamos a hacer lo siguiente vámonos al banco de trabajo dynamic data y yo voy a utilizar está el cartazo que tengo acá y voy a crear un objeto dynamic dynamic data si esto que está acá el banco trabajo y voy a crear el objeto aquí lo tengo y voy a añadirle dos propiedades una que voy a llamar largo y otro ancho entonces agregó una propiedad para dejarlo flotante llamarlo largo y voy a colocar aquí 200 ok y en un grupo el grupo que tiene por defecto y con control y ok voy a agrego la propiedad aquí está bueno ahorita no lo puedo cuando termine aquí voy a voy a nombrar voy a expandir esta parte acá y con control ok me permite agregar una nueva propiedad en la primera se llama largo a este lo voy a llamar alto y voy a colocarle aquí un valor de 50 ok como sabemos clicar es un sistema paramétrico completamente y alguien pudiera estar tentado a variar los parámetros a discreción a discreción y con mucha libertad sin embargo en ocasiones puede suceder cosas indeseada y eso lo que vamos a ver ahora bueno ya tengo aquí largo y ancho vamos a hacer lo que quería hacer ahorita aquí se ven los nombres de las propiedades y nos vamos al al corpizador al sketch ya ya sabemos nos vamos acá y podemos darle aquí bueno yo voy a utilizar esto y estamos aquí en el sketch y voy a crear un plan un croquis perdón en el plano x y aquí hay el error fue porque estaba acá de colocarme aquí y le digo que creo un croquis en el plano x 100 aquí está y ahora voy a hacer lo siguiente voy a hacer algo así como un rectángulo voy a aprovechar aquí de dar algunos tips pequeños entonces voy a colocar aquí esto la figura que quiero es la que voy a tener aquí que voy a mostrarle aquí voy a colocar aquí a este ancho me voy aquí a esta parte y le digo debe y ancho alto ahí largo y al colocar aquí largo y entonces aquí vemos que eso es 200 le damos ok ahí tenemos y ahora vamos por acá con este lado de acá y esto lo vamos a llamar alto a esto lo restringimos y le damos aquí alto del alto alto ok ahí está clic y le damos acá y ahí tenemos parte de la figura ahora voy a convertir fíjense que aquí los cuatro lados este croquis está completamente restringido y los cuatro lados están en verde sigue haciendo notar esta situación pero también porque todas las líneas son líneas normales todos los segmentos de recta son normales yo gracias a cambiar esto de línea normal a línea de construcción y ahora se ve un azul clarito y ahora voy a voy a agregarle un par de segmentos más si voy a agregar acá de aquí para acá uno y de aquí para acá otro se puede haber hecho también con una polivine nos ajustamos un clic y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente esta línea y esta línea que tengan el mismo la misma longitud piense que no la tienen entonces le voy a colocar la misma longitud aquí le digo que sean iguales ah pero la desmarqué esta que está acá y esta que está acá eso es la restricción de igualdad pero además de eso voy a obligar a que esta y esta tengan forma un ángulo de medio de 90 grados ahí está y ya eso es esto es lo que primero tienen que hacerlo como lo hagan bueno ya esto será su decisión pero lograr esta forma y ahora cerramos esto y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a variar fíjense recuerden de aquí para acá es 200 que esto sería el largo y el alto había quedado en 50 y vamos a hacer lo siguiente fíjense que si esto yo lo lo colocara de 200 por decir algo a 180 bueno el efecto que causa inmediatamente es esto mantiene su forma pero esto queda más corto pero vamos a hacer un experimento que es un poco más dramático y esto es lo que en inglés llaman flipping es el efecto que va a causar que es de voltearse si en vez de 200 si yo colocar aquí cambiar este 200 perdón vamos a evitar que cambiar este 200 por algo cerquita de lo que el croquisador de fricat considera cerca del 200 entonces se mantiene la forma pero ahora le voy a dar un valor de 140 ok y fíjense cómo está el croquis y si alguien dice bueno yo como este es completamente paramétrico yo ajusto a los valores que yo quiera y le voy a dar entonces aquí para que se ajuste el largo a 140 y fíjense el efecto que causa ok cambio la forma si esto fuera si el si el croquis fue el que era necesario como teníamos antes fíjense que con los mismos el mismo croquis tal cual pero cambiando el valor bueno cambio la forma esto es un efecto no deseado en este caso entonces eso lo llaman ¿cómo se llama? croquis que se voltean entonces flip and sketches lo llaman en inglés entonces ¿cuál es mi ejercicio? ahora por fin decirle bueno vamos a colocar esto en 200 otra vez y mi ejercicio para todos los que quieran ojalá se animen es hacer este croquis lograr esta forma pero haciéndolo robusto más robusto para que cuando se cambie el valor en este caso solamente el largo vamos a hacer mayor ejercicio más ejercicio no solamente el largo para que cuando se cambie el largo entonces la forma se mantenga esta forma tal cual entonces si le doy 140 le doy lo que le de por acá que esto sigue así y que no se voltee esta parte ese es mi ejercicio lograr esta forma pero de una manera robusta entonces ese es todo el ejercicio los invito a que intenten varias soluciones yo voy a dar después dentro de un par de días mi solución y ahí compartimos los que quieran anexar o quieran que les anexe su solución al video donde voy a presentar mi solución se pueden ir al grupo buscar por allí el grupo de telegram de explicar en español y allí también mi login es yo soy venezolano y me pueden me manifiestan colocan el video con sus soluciones y yo después la coloco al final por supuesto mencionándolos de la manera que ustedes quieran que los mencione por su nombre por su no sé como ustedes deciden entonces bueno eso es todo por ahora los invito también a que se suscriban a a mis canales de odyssey y de y de youtube a que le den a la campanita para que sepan les avise youtube cuando suba otro otro video y bueno sobre todo que compartan entonces saludos y nos vemos en el siguiente video chao chau f chau no no vale chau chau y